Hola Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de cuando vayan este videodito Vamos a continuar con las clases de programación web 2 En el track de DevOps Y hoy vamos a hablar de Code Quality Bueno, ¿qué es el Code Quality? Piensen un poco qué es lo que ustedes piensan O lo que se lee generalmente cuando piensan en calidad En la calidad de las cosas Por ejemplo, una bicicleta de mayor calidad Te permite ir más rápido o ir más seguro Supongamos un auto viejo No sé Un 147 Contra un Tesla Tiene más calidad el Tesla, claramente Que el 147 Calidad en ciertas cosas En tecnología, en esto, aquello Quizá la chapa que usaba en el 147 Es de mucha mejor calidad que la chapa del El Tesla Que debe ser medio aluminio Y van a saber qué es Entonces, cuando hablamos de calidad Es como muy difícil ponerle una definición Porque hay cosas que son de buena calidad Para ciertas personas O en cierto aspecto Por ejemplo, la chapa del 147 Es de buena calidad Porque siguen andando Y capaz que no están picadas Pónganle Contra la chapa del Tesla Que si lo tocas Se rompe Entonces, hablando de la calidad De las cosas Cada uno Mirando de cierto aspecto Tiene más calidad o menos calidad Con el código pasa lo mismo Si yo miro un pedazo de código Puedo decir que Tiene muy buena calidad el código Pero subjetivamente Diciendo Ah, me gusta como está intentado Por ejemplo O me gusta El nombre de las variables que usaste O me gusta O no Es súper performante Es rapidísimo Pero si lo miro De un aspecto de legibilidad Del código Del código de reliability Es ilegible Pero bueno Es rápido Entonces, bueno Es muy difícil Definir Qué es el code quality Una de las medidas De code quality Es La cantidad de WTF por minuto Cuando están haciendo un código Cuando hay pocos Es buen código Cuando hay muchos Es mala calidad No podríamos tomar esta medida Que es cuando ustedes Miren un código Y dicen Esto que hace Que no entiendo Que yo Bueno Eso podría Ser una medida Bueno Podemos definir el code quality En Tres Tres Ítems ¿No? Primero es Este Radiability O consistency Que es Bueno Cuán fácil Leer y entender es El código Bueno Incluye calidad en el código Simplicidad Documentación Sigue Estándares De De Coding De El lenguaje Que estamos haciendo O está escrito Por ejemplo Cuando ustedes Escriben código En En Ruby Es muy distinto Que escribir código En Java O en No sé En PHP Tiene patrones Distintos Pero yo puedo Codear Como si estuviese Codeando En Java En Ruby Pero alguien Que sabe Escribir Ruby Me va a decir No Esto es Ilegible Porque no está Siguiendo esos Patrones De coding El otro El otro punto Sería Predictability Reliability Y Robustness Que es Bueno Cuál es el comportamiento Del software Cuando está funcionando ¿No? Es predecible O tiene un montón De bugs A veces Vieron Que no sé Hay Cosas que se rompen Y no sabemos Por qué Bueno Eso quizá Tenga aparejado Atrás Un problema De calidad De código Porque Si hay algo Que se rompe Random Se rompe Una vez al mes Dos veces al mes Y siempre estamos Con los mismos errores O siempre Se sigue rompiendo Es porque Puede ser que el código Tenga una mala calidad En el cual No nos permita El siguiente punto Mantenerlo Extenderlo O arreglarlo El siguiente punto Es mantenerlo Y Extenderlo Mantenerability Y extensibility Bueno Cuán fácil es de arreglar Cuán fácil es de actualizar Y mejorar el código Y la mejora del código Tiene que ser Lo más simple posible O sea Yo tengo que poder Decir Bueno Quiero cambiar No sé Póngale Tengo una página web Quiero cambiar Toda la UI Porque La La como se llama El cliente Me dijo Que quería Cambiar la marca Cambiar los colores De la marca Bueno Ese cambio Va a llevar trabajo Pero Si yo tengo bien separado La vista De La lógica Tendría que ser Súper sencillo Va a llevar trabajo Pero tendría que ser Súper sencillo ¿No? Todas estas cosas Que son subjetivas Cada uno ve el código Y dice Esto sí Esto no Nos hablan De la calidad del código No en general Una persona Que es junior Desarrollando en un lenguaje O en un producto Haciendo un producto Lo que sea Ustedes mismos Yo Cuando Estábamos en la facultad Cuando ustedes Están haciendo trabajos Empiezan a hacer un trabajo Y los invito a que vayan Y miren el código Del proyecto Que hicieron en web Del 4 meses pasado Y van a encontrar Millones de cosas Para arreglar Van a encontrar Millones de cosas Para arreglar Van a decir Bueno esto No está tan bueno Podría haberlo hecho así Podría haberlo hecho así Cuando uno va ganando experiencia Va también mejorando Su código Y la calidad del código Muchas veces Hay gente Esto es Hay gente que es Crack total Y que escribe código Fantástico Y hace dos meses Que aprendió el lenguaje La mayor La mayor cantidad De los mortales Al menos hablo por mí No es así Entonces cuando uno Escribe código Cuando es muy junior Siempre hace cosas feas Y después Cuando va ganando En años Hace cosas más lindas O a veces hace cosas feas Porque tiene que ser rápido Y bueno ya fue Entonces estoy perdiendo Esto de reliability Reliability Y todas estas cosas Que estoy perdiendo Solamente por llegar antes Tener velocidad Bueno hay un libro Que es muy interesante Que se llama Clean Code Hay otro que se llama Clean Coder Que también es el mismo autor Se llama Uncle Bob Martin Este tipo Ahora está medio en boga Porque Lo acusan de un montón de cosas Nada Dejando de lado Todos sus Sus aspectos políticos Y lo que sea Que quiera hacer Para mí este libro Es muy valioso Es muy valioso Porque de alguna forma Todo el Lo que uno podría llamar Calidad de código Se define ahí ¿No? Este está escrito En un montón de cosas Que Un montón de prácticas Y cosas que Nos ayudan a tener Código limpio Clean Code ¿No? ¿Qué podríamos hablar? Clean Code Es un código con calidad ¿No? Algunas características Son sencillas Si entienden inglés Ahí está El Haco Este hace videos De Clean Code Creo que Entra a CleanCode.com Búsquenlo en Google Capaz que pongo El link al final Es muy divertido Haciendo Los videitos Se disfraza Haciendo Cosas así Véanlo Y si pueden Por ahí Hay apuntes En internet Que resumen un poco El libro O leanse el libro Que sería el video Creo que está incluso Traducido al español Es algo que Si tienen la idea De dedicarse A escribir código Aunque se tengan Algunos conceptos De estos Bien internalizados Les va a ayudar Bueno Algunas características Que pone En cada uno De los capítulos Del libro Es que El El código Debe ser elegante No, no Yo lo tengo que ver Y no No puedo ver Así Un montón de cosas Todas tiradas Si no tiene que ser elegante Tiene que estar enfocado Tiene que correr los tests No, los tests Tienen que correr Tienen que Correr siempre Consistentemente No tiene que haber Duplicación de código Yo si Hay duplicación de código Es porque Hay una función Que no crees Por ejemplo Tengo que minimizar La cantidad de código Menos código tengo Menos propenso a errores Más Fácil de leer Más fácil de mantener ¿No? Habla después de un montón De cosas De cómo Nombrar una variable ¿No? Cómo una variable Tiene que ser Autodocumentada ¿No? Que la documentación Está bueno que esté En ciertos casos Pero a veces Que es redundante Si yo le pongo Si yo le pongo un método Calcular suma O sumar O suma Como quieran No tiene sentido Poner un comentario arriba Que diga Esta función Suma Porque ya lo veo En el nombre ¿No? Entonces habla De ese tipo de cosas ¿No? De cómo Cómo aumentar La calidad del código En base a ponerle Buen nombre de funciones Buen nombre De variables Buen aislamiento Buenas cantidades de funciones Funciones no tan largas Bueno Un montón de cosas Vamos a ir hablando De algunas prácticas Que nos pueden ayudar A mejorar el código De vuelta Las prácticas Son prácticas Y no quiere decir Que por Hacerlas Tengamos calidad de código No es que Ah yo hago Y corro No sé Corro una aplicación Que me dice Si Que el código Está con súper calidad Ya está Capaz que está mal Configurada la aplicación Capaz que Que la tuneé Para que me dé bien Para mostrar Que me da bien Y Y después Hago cualquiera Entonces No quiere decir Que haciendo estas prácticas Vamos a tener calidad del código Pero Haciendo estas prácticas Puede ser Que Si le damos bola Mejoremos La calidad De nuestro código Así como Daniel San Le hizo caso Al señor Miyagi Y logró ser Un gran maestro Del karate Bueno La primera práctica Es el Code Review Code Review Esto ya lo fuimos viendo Vimos En algunas clases Fuimos hablando Y bueno Es una práctica Que se hace Habitualmente En todos los equipos De desarrollo En el cual Es la examinación Sistemática O sea Cada vez que yo Voy a mezclar Hacer un merge De código Reviso El código fuente Del programa informático Y Se aplica como objetivo A la mejora De calidad del código Que se genera En el proyecto De desarrollo De proceso De desarrollo De software Cuando yo Hago un Code Review Puedo detectar Errores en el código En los programas Mucho antes En el tiempo Porque Yo todavía no lo Merché a master En este caso No me merché a master Entonces Puedo arreglarlo Antes de mergearlo Entonces ya estoy Arreglando issues Ahí Incluso Con el otro Los otros ojos Del otro developer Podríamos Ver Mejoras De implementación Mejoras de eficiencia Mejores nombres variables Mejores nombres de funciones Capaz que el otro Que me está revisando El código Escribió algo parecido En otra parte Del código Y yo lo puedo reutilizar Y no me di cuenta Imagínense Cuando laburan En un proyecto Muy muy grande Siempre es bueno Tener Desarrolladores Nuevos En el proyecto Que escriban código Y que pongan Pull request Y va a ser Una Code Review Que el Code Review Lo haga Alguien super senior Alguien que hace mucho tiempo Está en el proyecto Entonces Puede venir Y decirte Acá Puedes usar esto Acá puedes usar aquello En los trabajos En los que he participado Siempre tener Alguien que tenga Más experiencia En el proyecto Está bueno Porque Nos ayuda A mejorar Como programadores Como profesionales Y a mejorar La calidad del código Otra cosa más Que viene de la mano De lo que decía Uncle Bob Martin En Clean Code Él dice Que El código Te enseña Cuando vos Sos nuevo En un proyecto Entras El proyecto está corriendo Hace Dos años Diez años Un año Lo que sea El código Te enseña Vos vas a querer Agregar un pedazo De código Algo Entonces vas a ir Y buscar un ejemplo En el código Copiar Pegar Modificar O mirar Como lo están haciendo Y lo haces Entonces si el código Tiene mala calidad O está mal escrito Vamos a hacer código De mala calidad O mal escrito En cambio Si está bien escrito Si tiene buena calidad De código Es muy probable Que nosotros Copiando esas prácticas Podamos aprender A hacer código De mejor calidad Bueno ¿Cómo hacer Un buen Code Review? Miran Los dos Mirando la pantalla Por lo menos No necesitamos Ofuscar el código Antes de mandarlo Ofuscar el código Es como Encriptarlo Para poder leerlo Es como Está diciendo Como que El código Es una porquería Básicamente Y la Regla número uno Es encontrar Por lo menos Algo positivo En el código Eso también ayuda Cuando uno hace Un Code Review O recibe Un Code Review Hay que ponerse Como en cada lugar Cuando yo doy Un Code Review Hacerlo pensando En el otro Cómo lo va a recibir Cómo lo va a escribir Siempre Yo he tenido Como experiencias De los dos lados Unos developers Muy muy seniors Muy capos Que me hicieron Code Reviews Pero que eran Malos comunicadores Digamos No vamos a decir Malas personas Malos comunicadores Entonces Te mataban El pull request A mil comentarios Todos negativos Todo mal Entonces como que O a destiempo ¿No? Lo mando para revisar Nadie lo revisa Nadie lo revisa Bueno ya está Paso otra tarea Estoy haciendo otra cosa Nadie lo revisa Cuando lo revisa Del chabón Me ponía Un millón De comentarios Joya Iba Atajaba Todos los comentarios Se lo mandaba De vuelta Ya está listo Eso pasaba tiempo Entonces ya está listo Ya está listo Ya está listo No me da bola No me va a hablar Me ponía a hacer otra cosa Volvía Y me decía Si está aprobado Está perfecto Bueno joya Ya iba a cubar Todo Lo voy a mergear Y al chabón Se le ocurría Como estaba en otro usuario A la mitad de la De mi noche Mirarlo de vuelta Y para agregar Diez comentarios más Entonces eso Hace que uno No aprenda Y que tampoco El co-review sea Bueno Porque Lo voy a hacer enojado Lo voy a hacer De mala manera Y seguramente Termine introduciendo Algún bug Por ese tipo de cosas Por otro lado Me ha tocado trabajar Con gente muy muy capa Muy muy capa Que era Lo más y lo más Haciendo co-review Porque le mandaba Te decía Mirá Ahora no puedo Pero en tanto En dos horas Te lo miro Agregaba Un millón De comentarios Pero todos Diciendo No te parece Mejor acá Ponerle este nombre Variable Porque fijate Que el otro Nombre variable Está así Entonces nos va a ayudar A tal cosa Como que Le ponía un montón De ganas Al co-review Entonces a mi Me dan ganas De arreglarlo Y de aprender Entonces Algo importante Es esto De buscar algo positivo Siempre A veces está bueno Poner en el co-review Che esto me encantó Como lo hiciste Porque eso anima Al developer Humanamente Para que Para que siga aprendiendo Bueno Como se hacen Los pull requests Ya los vimos Los merge Los co-reviews Ya vimos En otros videos Como lo íbamos haciendo Este es un ejemplo De pull requests Pueden hacerle clic acá En general Uno pone En la descripción Lo que pienso hacer En ese pull request Y después están Todos los File change Y ahí uno Le va poniendo Los comentarios Muy buen cambio Lo que sea Puedo agregar comentarios O aprobarlo Pero bueno Ahora cambio un poquito De la UI Es muy parecido Igual Pero podemos Verlo Creo que ya lo vieron En otro videito Que hicimos Cuando vayamos Más al final De la clase Que confiemos Un par de cosas Para que podamos A ver algo de esto Bueno Para que sirve Un co-review En primer lugar Sirve para Detectar fallas Cuando Otros ojos Miran La solución Incluso uno Está codeando Y está codeando En el IDE En el Visual Studio Code Está haciendo las cosas Cuando subís el código Y haces el pull request Y ves que cosas cambiaron Te das cuenta Que te faltaron cosas O que cambiaste cosas de más Con los comentarios Y viéndolo uno En esa perspectiva Mejora la calidad de código Mejora la legibilidad La uniformidad Para que todo sea parecido Para que no sea Este pedazo de código Lo escribió Nacho Este pedazo de código Lo escribió Lucas Este pedazo de código Lo escribió Rosario Y nos sirve también Como un espacio De aprendizaje Horizontal Y vertical De técnicas Y de código En general Esto Si un Por ejemplo Se pueden hacer Combinaciones Dos Junior developers Uno codea El otro Revisa El código Entonces Pueden encontrar Son dos ojos nuevos Digamos Pueden encontrar Cosas para mejorar Sin tener todo El background De Cómo están Hechos en el código O lo que sea Podría entonces Quizás innovar En ese pull request Algo bueno Para el Para el producto Un Junior developer Con un Senior developer Que el senior developer Revisando el código El junior developer Lo hace El senior developer Lo revisa Y le enseña Y le dice Cómo son las cosas En ese producto Y le explica Entonces Mejor Aprende El junior developer Y el senior developer Practica haciendo Correos Del otro lado Un senior developer Hace un PR Y un junior developer Lo revisa Quizás No le No le No le puedo comentar Mucho Capaz que le puedo Comentar algo Che acá te falta Un espacio Acá te falta Un punto y coma O esto porque lo hiciste Entonces Se hace también Un aprendizaje Y también Bueno Dos senior developers También pueden Quizás Tener una charla O una conversa En otro nivel Tipo Che acá La performance O esto O te das cuenta De que Estás tocando algo Que puede estar Rompiendo otra cosa Le decís ¿No? Bueno Entonces es como que Se mejora el código Y se mejora el aprendizaje De la gente También incrementa El compartir La responsabilidad Colectiva Y la solidaridad Yo escribí el código Rompí en producción Pero fue mi culpa Y fue mi culpa Pero también la culpa De que lo revisó ¿No? Entonces de alguna forma Esto de Char Culpa está mal De vos Ya sabemos Pero bueno Otra cosa que Para que sirve Sirve para mejorar Las soluciones Uno pensó una solución Y otro le dice Acá sería Mejor hacerlo así ¿No? Y respetar las líneas Las guidance De quality De cómo escribir las cosas ¿No? Bueno Acá tienen un par De documentitos Que les puede ayudar Bueno Los coreviews Lo que nos muestran Es que Cuanto menos líneas De código Tengamos Son más los defectos Que se encuentran ¿No? Cuando hago reviews De cambios chicos Puedo encontrar Mayores problemas Más o menos La estimación Es que Los PR Tienen que ser Máximo De 500 líneas Porque más de 500 líneas Es imposible seguir Incluso 500 líneas Es un bolazo Es un montón de cambios Y No más de 60 minutos Porque Leer código Por tanto tiempo Nos va a hacer mal O no vamos a descubrir Lo que tenemos que descubrir Por eso siempre Los mínimos PR Son los mejores También Es importante Establecer objetivos Y capturar métricas En cada pull request ¿No? Poder tomar métricas Para poder mejorar Vamos a hablar un poco Más de esto Más adelante Y Los autores Los que hacen los PR Tienen que Hacer anotaciones En el código Y usar checklists Para prevenir Errées frecuentes No sé Por ejemplo Le pasaste esto Corriste los tests Miraste Que pase Tal herramienta Se lo mostraste A alguien No sé Ese tipo de cosas Y incentivar Una cultura positiva Del review No es que Mando el código Revivo Es un bajón Porque me lo va a revisar Este y ves la muerte Sino Mando el código Revivo A revisar Me lo revisan Y voy a aprender Un montón Y Voy a hacer Mi Mi carrera Más profesional Voy a Mejorar La aplicación ¿No? A veces No sé Revisan En ciertos En ciertos proyectos En ciertas En ciertas empresas No se revise No se revise El código Pero Habría que Aunque sea El 20% Del código Debe tener Code review Como para Asegurarnos Las ventajas Que tiene Tener Peer reviews Code reviews En general En los trabajos En los trabajos Que yo he estado El code review Es En todo No puedes Merchar Si alguien No termina El código Es mandatorio Pero bueno Quizás en algún lado Haya cosas Que no requieran Que no requieran Sino que no tiene Tanto sentido Hacer pull request Pero O code reviews Pero Si Si ciertas partes Esas partes importantes Hay que revisarlas No se podría decir Que por ejemplo Si toco esta 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 clase Tiene que tener Sino así Code review Y La vista Que no tiene Code review Vale Bueno Esto del code review El code review Es Asincrónico De alguna forma Porque yo lo mando Y alguien lo revisa También se puede revisar En una sesión Todos juntos Algunos en Todo lado del otro El Play programming Es algo No parecido Es distinto Pero Tiene como Las mismas Ventajas Dos programadores Que trabajan juntos En el desarrollo De una feature Es como en el rally Que uno maneja Y el otro Va dando indicaciones Uno es el controlador Que es el que va codeando Y el otro es el navegador Que es el que va dirigiendo Que va diciendo Bueno Fíjate acá Fíjate allá Va pensando adelante Mientras el que va codeando Va codeando en el momento Es importante cambiar con frecuencia El navegador Y el controlador Porque Si no El que está codeando Se divierte más Ponganle A mí me pasa eso Cuando me toca Pairar Pairing Pair programming Pairar Le decimos Me toca pairar Yo puedo mirar la pantalla Y ir pensando adelante Lo que hago habitualmente Cuando en mi trabajo Lo hago Pair programming Es El otro codea El otro es el controlador Va codeando Vamos discutiendo Algunas cosas Y yo veo que Vamos a necesitar Buscar alguna cosa Cómo se hace tal cosa O si surge un error Surge un error Mientras el otro va a mirar A ver si Fue un punto y coma Esto o aquello Veo un error más grande Me pongo a googlear el error Te digo Mira este puede ser el error Este puede ser el error Proba esto Proba esto Proba esto Y voy buscando posibilidades En avance Para poder Arreglarlo Pero hay que cambiarlo Rápidamente O seguidamente O sea Cada una hora Una y pico O a veces La hubiéramos tipo De mañana Manejo yo Y de tarde Maneja el otro Porque si no Mirar la pantalla Solamente Con una computadora Enfrente Es Bastante Fácil De irte a Facebook Twitter Instagram Y todas esas cosas Algo más Grande Más Es lo mismo Que el Programming Pero Mob Programming Mob Programming O Mob Sessions Es una práctica Que lo que hace es Todo el equipo O sea 6 personas Trabajan al mismo tiempo En el mismo lugar Y en la misma computadora Sobre un problema ¿Para qué sirve esto? Bueno Sirve para Que Todos pensemos No sé Tenemos un problema De performance Muy Muy difícil Que nos podemos resolverlo Metemos a todos En una Mob Session Y nos ponemos A mirar el problema Uno Es el que agarra la compu Y codea Y los otros Van pensando Sobre el problema Ese Cómo mejorarlo Y se van tirando ideas Entonces hace que Muchas cabezas Estén pensando en el mismo problema Y mejoren También sirve para Lo mismo que hablábamos Del code review ¿No? Junior Reveloper Senior Reveloper Todos en una sala Viendo Hacer una feature Capaz que la feature sea sencilla Pero En la interacción En la interacción esa Se aprende un montón El pre-programming Una de las ventajas También es El aprender El compartir con el otro El hacer lazos En el equipo Más allá De aprender Técnicamente ¿No? Bueno Todo esto ¿Me asegura La calidad De código? Si yo hago Code reviews P-programming Modo selections ¿Esto me asegura La calidad de código? En realidad No O no No podemos Asegurarnos Porque puede ser Que seamos Todos malos developers O hagamos La de code review Pero le pongamos A produce Sin mirarlo Y cosas por el estilo Y no me asegura La calidad de código Supongamos que Lo hacemos bien ¿No? Lo hacemos bien Lo hacemos Todo perfecto Y Probablemente Mejore La calidad de código Pero No lo puedo asegurar ¿Por qué no lo puedo asegurar? Porque lo que no se puede medir No se puede mejorar Si yo no mido Cuál es la calidad De mi código La calidad De lo que sea No puedo decir Que mejore O empeore Si no tengo Un baseline Algo que Que me indica Bueno Esto es Lo mínimo ¿No? Esto es Desde donde arranque ¿No? Yo no puedo decir Que mejore O que empeore Entonces Algo que no se puede medir No se puede mejorar Entonces para eso Tenemos que ver Cómo medimos La calidad de código Hay algunos indicadores Que de vuelta Por sí solos No son No me aseguran La calidad de código Pero son indicadores Que me pueden Dar Idea De Que algo está mal O que algo está bien O que mejoramos El primero es el code coverage El code coverage Vamos a verlo un poco Más adelante Pero Básicamente nos dice Los tests Que tengo corriendo Bueno ¿Cuánto código Están tocando? ¿Por cuántos lugares Está pasando? ¿Por el 10% del código? ¿Por el 100% del código? ¿Por el 90% del código? Después Tenemos el static code analysis Que este es En lugar de El code coverage Prueba el código Funcionando El static code analysis Como la parabola dice Es el código estático Entonces mira Lee el código Y con unas reglas Se fija Está bien indentado Tiene duplicación De código Las funciones Tienen más de 10 líneas Más de 20 líneas Hay alguna función Que tiene 100 líneas Bueno esa función Es muy compleja No me va a aumentar La complejidad Tengo muchos ifs Tengo muchos for Tengo muchas ¿No? Entonces todas esas cosas Nos van a dar números Que le vamos a poner un número La aplicación le va a poner un número Y nos va a decir Esto tiene tal complejidad ¿No? Complejidad Podemos después poner un baseline No puede haber un solo método En todo el proyecto Que tenga complejidad Más allá de 5 No sé No importa el número ¿No? Entonces si tengo uno Que tenga 10 Bueno tengo que bajar la mitad ¿Cómo lo hago? Hago refactor Y también Chequeo de dependencias Si yo tengo un proyecto Y lo vimos en la clase pasada Las dependencias Están fuera Outdated Digamos O sea tengo una versión nueva Del Arable Y no la actualicé De alguna forma Estoy perdiendo calidad de código Porque estoy yendo A versiones Estoy usando versiones más viejas Versiones más viejas Y eso introduce problemas Porque ya En las versiones nuevas Se arreglan problemas De las anteriores Se introducen nuevos Pero se arreglan De las anteriores Y la medida Que haga más rápido Ese cambio Va a ser Más fácil Hacer el cambio Y voy a estar Mejor cubierto En seguridad En bugs conocidos Y cosas proletivas De cada Library o biblioteca Que use Bueno El código Como les decía La cobertura del código Es una medida Porcentual El porcentaje En las pruebas De software Que mide el grado En el que el código Fuente de un programa Ha sido comprobado O sea Yo cada vez Que corro un test Ese test Ejecuta código De mi programa Tengo el 100% Del código De mi programa Entonces Ejecuto un test Que corre Supongamos Tengo 100 líneas En el programa Para hacerlo fácil Ejecuto un test Que pasa por 3 líneas Entonces Tengo un 3% De coverage Ejecuto 8 tests 8 tests Y corren A lo largo De 60 líneas 60% De coverage Puede ser Que tenga Dos tests Que prueben Y que pasen Por las mismas líneas Pero es Lo que tengo que Mirar Es las líneas Totales Si toque Una sola vez La línea La toque 10 veces La cuento Como 1 Entonces Coverage Sirve Para determinar La calidad Del test Que se lleva A cabo Y Determinar Que partes Críticas Del código Fueron comprobadas Y cuáles No Entonces Yo Mirando El code Coverage Puedo decir Bueno Joya Tengo un 50% De coverage Pongámosle O sea La mitad De mi código Está aprobado Pero tengo que Ir y mirar Bueno Que mitad De código Está aprobado Y Todos los algoritmos Súper difíciles Que hacen la magia En mi programa En mi software Están aprobados Lo que no está aprobado Es No sé Funcioncitas sencillas Que Que no hacen nada Que traen archivos Que hacen cosas Que no No son críticas Bueno Entonces Ese 50% De coverage Está bastante bien O muy bien Ahora En general Hacer test Es fácil Contra cosas sencillas Entonces A veces Es el porcentaje De coverage Tengo un 90% De coverage Pero el 10% Que no cubrí Es la parte crítica De mi aplicación Bueno Eso Me habla De mala calidad ¿No? Porque si no puedo probar Las cosas críticas Aunque pruebo las cosas críticas Entonces Es muy probable Que mi aplicación Termine teniendo Bugs Y cosas En la parte crítica Que es la parte Que no quiero tener Bugs justamente ¿No? Un ejemplo Como les decía Se cuentan las líneas totales Y cuáles fueron ejecutadas En algún test Entonces Por ejemplo Tengo Esta Esta línea Pasé Se ejecutó Esta se ejecutó Esta no Y esta no Entonces Tres líneas ejecutadas Dos líneas no ejecutadas Tres de cinco Sesenta por ciento De coberas ¿No? Fíjense que acá Por ejemplo Yo probé Esta rama Elif Pero no esta Tendría que hacer un test Que No me dé Igual al currency Y me vaya por el otro lado Y otra para probar El add money bar Bueno Una cobertura Del cien por ciento De código ¿No se asegura Un código sin defectos? Piensen Yo cubrí todo el código Entonces Estoy seguro Que probé Todas las líneas del código En realidad No puedo Asegurar un código Sin defectos Porque los tests Pueden estar mal escritos O pueden no Pueden pasar por ahí Pero no probar nada En definitiva Entonces Pueden tener bien hecho El acert Cosas por el estilo Entonces No nos asegura Que el cien por ciento Del coverage Nos 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 diga Que Que no tenemos defectos ¿Qué pasa cuando encuentro Un defecto? Siguiendo TDD Como vimos en la clase pasada Escribiría el test Que haga fallar el código Arreglo el código Corro todos los tests Tengo un test más Ahora Que me asegura Que hay un problema Que Si vuelve a aparecer El test ese Lo va a detectar No se vuelve a aparecer Porque introducimos El issue Bueno Fíjense que Que de vuelta Son métricas Que nos ayudan Pero Que no nos aseguran nada Si no hacemos las cosas A conciencia Si no miramos las cosas Si no Interpretamos ¿No? Los Los resultados Ahora que está Tan en boga Todo el El tema del Coronavirus Y todo esto No las estadísticas Si hay 10 muertos Y no es lo mismo Que haya 10 muertos En una población De 20 Es un 50% Que en una población De 15 millones ¿No? No es que esas 10 vidas No sean importantes Sino que son todas Importantes Pero Es El número Es mucho menor ¿No? Entonces bueno Tengo que saber interpretar Y conocer El código No por ver Eso Asegura el código A veces también es muy difícil Llegar a un 100% Un porcentaje alto En un lugar que la abuela Yo lo que apuntaban Era 90% de coverage Y era muy difícil Hay que gastar mucho tiempo Haciendo tests Y además Los tests hay que hacerlos A conciencia ¿No? No 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 es tan sencillo Pero Se puede ¿No? Bueno Hay aplicaciones Tools Que Herramientas Que nos ayudan A ver El coverage ¿No? Hay algunas herramientas Según el lenguaje Dot cover En net MMA En java Y hay algunas Que son software as a service Así como github O como Como gmail ¿No? Software as a service Ya vimos el cuatro El pasado Que Pasándole un archivito Nos muestran De una forma muy linda Todo el El coverage Que tenemos En la aplicación Este es un ejemplo Todo lo rojo No está cubierto Lo verde sí Fíjense Tenemos Poco Poca cobertura Este se llama CodeCode El 23% De la aplicación Está cubierta ¿No? Ya Un número tan bajo Te dice que Falta Falta coverage Para poder tener Un poco mejor calidad Bueno El static code analysis Es el método Para examinar El código De un programa Sin ejecutarlo O sea Miro Leo Hay una aplicación Que lee mi código Y De alguna forma Entiende La estructura que tiene Y ayuda a que el código Siga los estándares De la industria Yo puedo Crear Un set De reglas Por ejemplo Después de un if Siempre hago un paréntesis La llavecita Donde abre El Y O el for Va En un espacio aparte ¿No? Todas las estándares Que yo quiera seguir Cada lenguaje Tiene su propio estándar Algunos tienen más de uno Pero bueno En general Tienen su propio estándar Entonces Con ese Static code analysis Yo puedo analizar el código Y ver No sé si estoy heredando Algo que no existe Si estoy usando Una variable que no la uso O cosas por el estilo Solamente Porque una aplicacióncita Me lee el código Bueno ¿Qué métricas Podemos medir Del código? Bueno Con el estático de análisis La primera es la guía de estilos ¿No? La guía de estilos Que es esto que decía Si el if La llavecita abre En tal línea O lo que sea Codesmales Que son Smales Olor ¿No? Cosas que puedan llegar a ser Que huelan mal Un No sé Cuando Cuando asigno Por ejemplo En javascript O en php Asigno una variable Un string Y después Más adelante Le asigno un integer Se puede Se puede No falla Pero es un smell Porque algo Va a pasar O puede llegar a pasar Complejidad de métodos O clases Bueno Métodos muy largos Con muchos if Con muchos while Con muchas cosas adentro Potenciales bugs A veces que Esto que les decía ¿No? De una asignación distinta O cosas por el estilo Pueden llegar a ser potenciales bugs Entonces El estático de análisis Mira Y te dice Che acá Puede ser que Puedas tener un bug Y código repetido Como yo tengo Dos pedazos de código Iguales Con mi pasteado En dos clases distintas Me dice Y me dice Che tenés ese código duplicado Fíjate Que Podés refactoriarlo Bueno ¿Cuáles son las tools Y las herramientas Para esto? En php Vamos a usar Fan La mejor Del universo Es Rubocop Que es la de Ruby Es El mejor nombre De la aplicación De estático de análisis También está Está el cop Siempre hay varios con cop Como el policía Y también hay unas Que son Software as a service Que son de múltiples lenguajes Que yo las configuro Y Automáticamente Me analiza El código Nosotros vamos a usar Code así Para ver como funciona Bueno Por último Tener todas las dependencias De esa salida Nos asegura Que cualquier bug Funcional o de seguridad Está asfixiado Y nos ayuda A tener nuestra aplicación Actualizada Sin ganar ese esfuerzo O sea Si alguien Encuentra un problema En Laravel 8 ¿No? Que es el que tenemos Instalado Y Lo arregla Si nosotros No cruzamos El problema Está en nuestra aplicación Sigue estando En nuestra aplicación ¿No? Porque tenemos La dependencia vieja Entonces Si alguien sabe Que en Laravel 8 Hay un problema Y te puede reventar El login De tu aplicación Haciendo un truquito Si yo no actualizo La dependencia Entonces Termina fallando Termina teniendo Un problema de seguridad ¿No? Cuando se trata de seguridad A veces Los patches son Súper necesarios Súper rápidos Pero a veces Mejoras más sencillas Como performance O mejoras O algún bug Que era Raro Y que nos pasaba Y una versión nueva Se arregla ¿No? Entonces Es importante Tener nuestras dependencias Al día Esto Hay que Una persona Tiene que probar Es tipo Ah Es leer blogs Y ver si actualizó O no actualizó Pero la realidad Es que eso no pasa Entonces Hay aplicaciones Que nos sirven A esto Hay varias La La que se usa En github Es Dependabot Que también Está fusionada Ya con Con github O sea Lo compró github Que es la que vamos a usar Nosotros Gymnasium Está fusionada Con github Greenkeeper Todos estos Nos Permiten el chequeo Dependencia En diferentes lenguajes E incluso Lo que Nos Nos dan Es Cuando está integrada Con github O gitlab Te crea Automáticamente Un pull request Con la actualización Eso es un gol De media cancha Te corre Cuando tenés Configurado El continuous interaction Te corre los test Todo Y es La bomba Así que bueno Vamos a A ver Un poco Esto Vamos a hacer Una mob session La idea Esta Cuando teníamos clases En vivo Era hacerlo juntos En que algún otro Maneje la compu Pero Ahora no se puede Así que Lo que vamos a hacer Es En el proyectito Que vengo Tocando Y haciendo Como para Mostrar Los cambios Vamos a configurar CodeCode CodeCode Dependabot Y fan Y Vamos a ver Que funcione Y vamos a agregar Un badge Al readme De las cosas Para Para que vean El estado En el proyectito Así que bueno Voy a poner La camarita Así nos vemos Y Vamos Bueno Estoy en master Lo primero que vamos a hacer Es configurar La del CodeCoverage Así que voy a hacer Git Checkout Menos B Y voy a configurar Habíamos dicho Ya me olvido el nombre Bastante bien CodeCode Entonces CodeCode Update Vamos a darle Perfecto Yo estoy acá Entonces Vamos a mirar Que es Lo que se necesita Para CodeCode CodeCode Buscan Entran A la aplicacioncita Hacen login Y se loguean con GitHub Bueno Ya tengo Fíjense que En Inicentupar Ya tengo algunos configurados En el mío también Tengo algunos configurados Pero me gustaría Configurar Otros repositorios Entonces vamos a venir acá Y voy a meter acá Add new repository Y acá podemos buscar My project Bien Todavía no hay nada En settings Puedo ver que Yo esto ya había probado Entonces por eso tengo Apareció distinto Pero a ustedes les va a aparecer Seguramente que La explicación De cómo hacerlo Les va a crear esto Que es un Un upload token Que es La aplicación Esta funciona En dos partes Creo que tengo acá Una es Bien Acá está La primera parte es PHP unit Que nosotros ya estamos ejecutando En GitHub actions Solamente tenemos que agregarle Ese Que dice Menos menos Coverage Clover Coverage.xml Que es Nos genera un archivo Que dice cuánto Coverage tenemos Y después El siguiente es El bash ese Que tira Que publica Digamos El archivo ese Y nos muestra El coverage Entonces tenemos Como dos partes Una es La de La de generar El archivito Y la otra es De publicar Entonces Vamos a mirar acá Necesitamos esto Entonces Si yo voy a Mi código Acá al arable Acá tengo Vendor PHP unit Pero me falta El menos 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 Clover No como llamaba Coverage Clover Coverage Clover Igual Coverage Punto XML Voy a buscarlo Por las dudas En Google Así como lo escribí Para ver si No le pifí Bien Acá no tiene igual Pero creo que con el igual Funciona igual Después Este Upload token Ahora OIBLUI Lo actualizaron Para que si es un repo público No necesites No necesites Tenerlo Pero Se le voy a mostrar Como se configura Por las dudas Que alguna vez tengan Un repo Historia privado Tiene que copiar El upload token Este que le va a poner Y van a venir Acá a settings De su proyecto Y en secrets Yo lo voy a tener ya configurado En secrets Tienen que poner Code Code Y abajo token Y El El secret Me pongo el value acá Y acá sería Code Code Token ¿No? Add secret Y ya está Yo ya lo tengo agregado Por eso no lo vuelvo a agregar Está acá ¿No? Creo que no es necesario Porque de vuelta El proyecto es público Así que Deberían dar Entonces Me falta una sola cosa Que sería Lo que decía acá Que hace push De los datos ¿No? Ya tenemos Generamos el archivito Con el Guión guión Coverage Clover Coverage Y después Nos falta El que Manda La data Para eso Pueden venir a Buscar GitHub Actions Yo se me busco Actions Code Code Y fíjense Que hay una acción Ya creada Que nos explica Cómo usarla Y nos da Un par de cosas Por ejemplo Puedo pasar el token El file Lo que sea ¿No? Estos son todos opcionales Fíjense Son todos opcionales Y este dice Que es no requerido Para repositorios públicos Entonces Simplemente Con copiar La acción Vengo acá Creo que ahí está bien Entonces El Informaction Va a correr Todo Va a levantar La base de datos Corre los tests Crea El archivito Coverage Y va a publicar Los datos En CodeCode Otra cosa más Que podemos hacer ya De movida En este En este Ejemplito Es Acá tenemos un batch El batch Es Si me ven acá Son estos cositos En este caso Están los del Aravel ¿No? Vamos a ponerlo En nuestro proyecto ahora Para mostrar Que Cuál es el estado De CodeCoverage Cuánto Coverage Tenemos Entonces Copiamos El landmark Now Y lo metemos En el readme Vamos a ir al readme Y Voy a borrar Prácticamente todo Si Todo Y voy a poner My project Y voy a pegar este Que es el Batch De CodeCode Si Grabo Voy a venir acá Y voy a decir Subo esto Subo esto Los cambios Que metí Si Tuk Tuk Metí estos cambios Nada más El usage Está a la altura Del run Si Está bien Uses Uses Perfecto Y Confir CodeCode Comiteo Y voy a la consola Porque si puede ser Git Push Menos U Origin CodeCode Update Bien Entonces ahora voy a venir acá Y Ya me dice A un PullRequest Confir CodeCode Que es PullRequest Y Fijémonos En GitHub Auctions Debería estar corriendo la acción Nueva Acá está Si Tenía Algunos Algunas pruebas Hechas por ahí Está arrancando Un buen video Música De De Ascensor Música Está corriendo CodeCode Miren ahí subió el reporte Listo Pasó Todo verde Y si ahora venimos acá Miren lo que apareció El bot De CodeCode Me puso Cuál es el coverage Tenemos un coverage De 35% Es muy poco 35% Fíjense Esto está verde Pero todo esto está rojo Se podría ver en el rojo Y Me va a ir acá A ver Acá está Ah bueno El base El base Brunch Todavía no Merge a master Entonces no No puedo compararlo Contra master A ver Porque en general Lo que hace el pull request Es comparar contra master Cuanto más Coverage Cuanto menos coverage Este es el primer caso Entonces no No tenemos Pero fíjense Que acá podemos ver En app Acá No sé Por ejemplo Acá en providers Es un 88% De pruebas El kernel 75% 0% en actions Middleware Bueno Todo esto Porque los tests No prueban nada Son súper sencillos Nuestros tests Así que Deberíamos mejorarlo Yo después les voy a mostrar Algún reporte Un poco mejor Y en el overview Ah todavía no está master Entonces no No puedo verlo Bien Ya están andando Así que lo que vamos a hacer Ahora Es ir para atrás A ver si No hay project ¿Dónde estás? Ah También puedo poner acá Code code update Fíjense que acá Tengo el El batch Que les decía Todavía dice unknown Porque no está en master De vuelta Lo que vamos a hacer Es lo que tenemos que hacer Que es Crear un issue Vamos a ponerle New issue Config 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 Code code Y El pull request Acá lo que pasaría En En la vida real Sería que yo acá Le dejía un reviewer ¿No? Y le mandaría el código A revisar Ese me lo aprobaría Mirando el código Entonces voy a hacer yo De reviewer ahora Miro si cambiaste esto Perfecto Pusiste esta action Acá guardaste todo esto Pusiste esto Me gustó Muy lindo esto Pongo Por ejemplo Genial el batch Me encanta Add single comment Pum Listo Entonces ahora Lo que tengo que hacer es Squash and merge Puedo hacer Y Pongo acá Closes Debe ser 19 Calculo Porque los números Que este recién El siguiente Aunque sea un issue Es ese número Confirme Squash and merge Y listo Delete branch Y ahora va contra master Los issues desapareció Fíjense Config code code Acá tenemos El código Perfecto Todo Trackeado Todo lindo De alguna forma Acá está el Code code Este Y hay que ver Si en las actions Debe estar corriendo Master Perfecto Está corriendo Fíjense también se puede ver Desde acá Está ahí corriendo Y en un rato Vamos a ver seguramente Esto actualizado Con un 35% Y vamos a poder ver Acá el dashboard Y toda la bola Bueno Que necesitamos hacer Siguiente Que hemos dicho Tenemos el code Coverage configurado Lo siguiente Que vamos a hacer Ya corremos los tests Ya corre el code code Vamos a ver Codeacy Entonces Codeacy Venimos acá Se loguean Con Con su usuario Y acá Están dando Un poco mal Esto Realmente No anda muy bien Se le cambiaron algo Pero Lo que tengo que hacer Es venir acá A mis repositorios Add repository Y acá Eligen el proyecto Que ustedes quieren Add project Y listo Lo está clonando Y va Va a analizar todo Esto vamos a dejarlo Corriendo así Ya está Eso es lo que tienen que hacer Para configurar Codeacy Pum Listo Ya está No hay Más magia Después vamos a ver El informe Y todo Y vuelta En cada uno De los De los pull requests Vamos a poder ver Ya tenemos este Dependabot Venimos acá Dependabot Entran Acá les explica Cómo funciona Todo Lo que tienen que hacer Es loginearse Fíjense que ahora Están moviéndose Nativamente Adentro de GitHub Probablemente Nunca más Después En el año Que viene O cuando termine De integrarlo bien Ya no van a aceptar Nunca más A esto Porque va a estar Automático Pero Por ahora Vamos a usar este Así Voy a elegir un repo A veces Le puede pedir Que Darles permiso Y eso Ustedes denle permiso Vamos a ver acá My project Este Add Listo Ya lo agrego Y ahora Y ahora Va a chequear Checking now Hold tight De vuelta Esto está corriendo En un server Algo Está chequeando Que las dependencias Que tengamos Sean Las correctas Y si no Vamos a ver Que va a empezar A aparecer pull request En nuestro En nuestro repo Espero que funcione Porque yo lo probé Antes de la clase Entonces No sé si Si va a funcionar Pero creo que sí Esperemos que sí Bueno Ya está Y Tenemos este También configurado Y nos faltaría Fan Para configurar Fan De vuelta Fan PHP Entramos acá Este va a necesitar Un poco de código Entonces A ver si hay instalación Acá Este es un require Así que para hacer el require Lo único que voy a hacer Es Me voy a ir acá A hacer Git Checkout Master Git pull Para obtener La última versión Git Checkout Checkout Menos B Fan Confi Ahí está Entonces Voy a buscar El comandito Comand acá Lo voy a poner acá arriba Acá porque es un poquito Más grande Para que lo vean mejor Te voy a buscar acá Composer Composer Ahí está Bien Esta es la forma De Voy a checar un poquito Así lo veo La forma de De ejecutar Composer Y acá Para agregar el require De fan Hay que ponerle esto Este es lo mismo que Que andimos haciendo Siempre corro Docker run Un container nuevo Composer Para que requiera fan Voy a poner a correr Y Me voy a ir Ahora A ver Si algo del otro Termio Code así A ver como viene esto No Sigue cloning Dependabot Checking now Está Composer Json Está Corriendo Vamos a mirar A ver si acá Ya hay algo Fíjense Yo no lo creé Lo creó Dependabot Ven Dependabot Estuvo Corrido Un Un Chequeo Y dice Estás en la versión 8.4 De Laravel Y ya salió La 8.5 Fíjense que lo hicimos La semana pasada Esto Ya hay una versión 8.5 Entonces Migrar a esa versión Ahora es mucho mejor Que migrar dentro De dos semanas Dentro de dos meses Dentro de dos años Entonces acá miramos El PR Que lo creó Automáticamente Laravel Perdón Dependabot File change Lo que pasa Si les pone acá Cambia esto Laravel Framework Lo cambia acá Cambia las referencias No hace más que correr Composer Update Alguna cosa de esas Lo hace Pero lo hace en un server Aparte Y nos crea el PR Y nos dice Este PDR Bumps Laravel Framework De 8.4 8.5 Commits Acá puedo mirar Que cambió O sea Estos son Los changelogs De Laravel Entonces puedo ver Si hay algo Que va a romper De mi aplicación Por ejemplo Justo tocaron Acá Fix typo Una letra No sé Podemos mirar El PR Y ver que pasó For MySQL Y ApogreSQL Nada Una cosa muy sencilla Pero pueden ver acá Decir bueno Add method For making password Confirm Joya A ver Este que hace Password confirm Ah mirá Hace esto Capaz que me sirve Capaz que no Bueno No importa Son cosas Cambios chiquititos Entonces como Son cambios chiquititos Lo que estoy esperando ahora Es que pase el Pull request Pasó Fíjense que pasó O sea está verde Entonces Como pasó Este Fíjense acá también Livewire Yo puedo agarrar y decir Bueno listo Ya está El code coverage No modificó Porque no hay más test Nada Solamente un cambio De De Libraries Squash and merge Y acá No necesito Poner un issue Está bien Que pueda Trackearlo Si quiero Pero Puedo agarrar y decir Así Confirmo Squash and merge Y listo Siguiente A ver Este Lo mismo Pasó Cambio Livewire Commits En la release Livewire Hicieron todo esto Capaz que yo puedo mirar Y decir bueno Algo justo esto Puede romper Pero si tengo un buen set De test Y pasaron todos Listo Puedo mirar el cambio De vuelta Es muy sencillo Livewire A 2325 Fíjense que es Súper sencillo Y aquí están los checks Coco Y la arable Todo perfecto Todo pasó Me enfío Pongo acá Y Squash and merge Confirmo Squash and merge Listo Mantengo Mi Aplicación Corriendo Con la última versión De todo Yo sé que Depende a voto Estará ahí corriendo Y Si hay algún cambio Nuevo Me va a avisar Acá Depende a voto Lo puedo configurar Para que Corra todos los días Que corra live Eso es medio Bueno Una vez al mes Una vez a la semana Voy a dejarlo daily Para que Si en alguna clase Que tengamos Actualizan algo Podemos actualizarlo También el proyecto Y fíjense Acá pueden poner Top level dependencies Log file updates O security updates Si hay un security update Que me avise Si no no Bueno Puedo filtrar Puedo Hacer un par de cositas Puedo Auto mergear Por ejemplo Si yo sé que No me importa No voy a revisar el código Y quiero mergearlo Esto no es bueno Puedo poner que Automáticamente Se mergea Bueno Listo Vamos a dejarlo así Configurado Como bien por default Vamos a ver Codesis Y ya tenemos No Este sigue Este va a tardar Un rato más capaz Bueno Y vamos a ver Si Este que estamos poniendo Ahí está Ya agregó Fan Buenísimo Entonces ahora Vamos a mirar Que decía Acá la documentación Bla 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 Dice Usage Hay que configurar Hay que crear un archivo de configuración Esto seguramente Fan Tenga algún Algún Helper Entonces Para correr Entonces para correr fan Hago docker Compose Run En app Barra vendor Punto barra vendor Bin Y fan Y fan Menos menos help Será así Ahí está Fíjense que ahí me dio Una ayuda Tiene un montón de cosas Quiero ver si hay algunos Tipo init Alguna cosa de esas Tiene que haber Acá Init 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 level Entonces hago Menos menos Init Así Pum Bien Acá Me creó El archivito este Voy a mirarlo acá Fan Config php Va a correr Para php 73 Bla 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 Un montón de cosas Acá Configuraciones De Que es lo que va a analizar Cuáles son los Delictorios que va a analizar Por ejemplo Acá En este caso Factories Seeders Todo lo que está Dentro de vendor Es código de Third party O sea De otra persona No me importa Yo no quiero analizarlo A ver si No me interesa analizarlo Me interesa analizar Solamente mi código El resto No me importa Bueno Acá hay plugins Para chequear cosas Esto hay que leer un poco Y ver como configurarlo Vamos a configurarlo Por default Porque tampoco Le vamos a dar mucha bola En un proyecto En serio Se debería dar bola Pero es Darle bola A tantas cosas Para mejorar la calidad Quizá Quizá No nos va a ayudar En lo que tenemos que aprender Que por ahí es más importante Otras cosas Pero bueno Ahí está Está configurado Como por default Lo único que hice Fue sacar De la lista Algunos De los De los archivos Que va a analizar Y a ver Y a ver como lo corro Creo que es así Fan Así de hecho Fíjense que Me va a tirar un error esto Me dice que tengo que instalar Unas cosas Que yo Y si no Puedo correrlo Con el Allo Polyfill Este Lo corro con eso Allo Polyfill Parcel Y ahí Me dice el código Bueno Me dice Por ejemplo Vamos a ver Un ejemplo En User Factory Undeclar Extended Class Class extends Undeclar O sea No está declarada La clase No está declarada La property Bueno Estas son falsos Positivos Seguramente Porque es todo El código El código Del Arable ¿No? Para que mejore Ah Me dio un montón De cosas más Ah Capaz que hay que Ya está La pifié Porque esto No había que hacerlo así Voy a hacer Control Z Hay que meter Todo esto Hay que meter Todo este código Para que lo tenga Como referencia Si no Falla Falla más A ver lo corro de vuelta Me dio a dar menos Para tardar un poco más Puedo analizar El resto del código Y ahí seguramente Encuentre referencias De mi código Vamos a mirar Mientras tanto Si este terminó No Está corriendo Pero Depende A vos Ya no creo Más nada Bueno Esto es lo que Tenemos que hacer Ahora Es Ver también De correrlo En el GitHub Actions Entonces voy a buscar GitHub Actions Fun A ver A ver Code Orflows Lint Fan A ver Vamos para atrás Lo que veo acá A ver Fan Acá está Si pero este no es el que yo quería Creo que yo había encontrado uno Estaba un poco mejor Y GitHub Actions Fan A ver Si este funciona A ver Si este funciona A ver Si este funciona A ver Me da buena esta acción Bien No me importa En algún lugar Yo había encontrado No me mira Este que más Este Quiero un ejemplito A ver A ver En este Workflows Static Bien Fíjense que acá le ocurre No progress bar Output mode Check style Y le ocurre además Este C2PR Que es algo que mejora La vista Mejora Cómo se ve Se ve con colorcitos Y eso Entonces vamos a mirar Primero Buscar este C2PR Cómo se instala C2PR C2PR Esto es copia de internet Entonces ahí voy a Estalarme este otro Para que lo vean Vean cómo se corre Y se ve un poco más lindo Y me voy a ir Buscándome La acción esta Acá Cada vez que instalo Acá fíjense que lo usa Como el archivo Fan O C2PR Nosotros los instalamos Con Composer Y lo metemos adentro De barra Vendor Barra bin Así que va a poner Barra vendor Barra bin Y vamos a ponerlo acá Es Punto Barra Vendor Barra Bin Barra fan Y Acá lo mismo Esto sí A ver si Ahí está Agregando eso Fíjense algo interesante De este proyectito Es que tiene Varios Steps De Uno es build Otro es mutation Y otro es static Nosotros podemos crear el static Para hacer el static code analysis Y el otro de test Dejarlo de test Solo Entonces Nosotros ya estamos acá En el En el fan Entonces Lo que vamos a hacer es Duplicar este Así Y vamos a ponerle En vez del árabe Le vamos a poner Static Name Static Static Co-analysis Y fíjense que Lo único que tengo que hacer es Tararme el código Esto no me importa Instable las dependencias Esto no me importa Esto no me importa Esto no me importa No me importan los tests No me importa nada de esto Y lo único que tengo que hacer es Y lo único que tengo que hacer es Me voy a dejar un name Porque me va a servir Todo esto no me importa Entonces Lo único que tengo que hacer acá es Run far Y Lo voy a ejecutar Como esto Pero sin ¿Dónde estás? Acá Sin el punto Creo que es Sin el punto Porque acá Fíjense que Cuando corro Es vendor directamente Sin barra punto Voy a correr así Y voy a correr así Ahí está Entonces tengo un nuevo Un nuevo job Otro IML Y le voy a llamar acá Code Análisis Bien A ver si esto terminó Ahí está optimizando Así Mientras termina de instalar Vamos a ver De vuelta A ver si terminó O hizo algo más Este otro No No pudieron analizar Ningún commit Para analizar No pudieron Ningún commit Para analizar Porque todavía no pusimos Ningún pull request Nuevo Cuando pongamos Yo he terminado De correr Supuestamente Cuando pongamos Un PR Entiendo que va a andar Creo Vamos a ver Ahí está Ahí está Corrió todo Entonces voy a correr Esto mismo Bien Acá Y tengo que ponerle acá El allow El allow Por el fill Este Ahí está A ver Tengo menos Fíjense Menos errores Namespace Habiendo Agregando SfWortify Bueno Después habría que ver El resto Cómo se sacan Pero bueno Para el caso No nos importa Lo que vamos a hacer Ahora es Hacer un commit Todo esto Vamos a Commitear Composer El lock El static YAML Y este es el config 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 Fan Y vamos a salir acá Git Push Menos U Origin Fan Config Y vamos a ver A ver si Creamos el pull request Y veamos a ver Qué pasa Vamos a ver en actions A ver si corre O no corre Fíjense Corre dos veces Porque uno es static Code analysis Y otro el arable Entonces Yo quiero ver El del arable Va a pasar En teoría Y este Code analysis Puede fallar Digamos Fíjense Que lo hacen Paralelo Las dependencias Y mientras Podemos ver A ver si En este Hay algo Para analizar O no Esto No sé por qué Hoy lo vi Hace un rato Pero Lo borré Para reconfigurarlo Vamos a ver Qué me dice Esto Son dependencias Están corriendo Los dos Este ya pasó El del arable Fíjense Y este otro Que es nuevo Bien ahí terminó Fíjense Que tiró un error Acá En el step Nos dice Lo mismo De hoy Así que Me faltó El allow polyfill Ponérselo ahí En el En el Archivito De configuración Bien acá no estaba Entonces Me lo voy a robar De acá El allow polyfill Parser Static Ahí está Y vamos a Commitear De vuelta Voy a Commitearlo Acá Commit Fix Issue GitHub Actions GitHub Actions Workflow Push A ver si acá tenemos Algún nuevo corriendo Si están corriendo de vuelta Está el code analysis El segundo Está corriendo Vamos a ver acá Este step Y este corriendo far Como localmente También está corriendo Ahí está Falló Falló Pero Fíjense Corrió Lo que pasó Es que El process Completed With exit code 1 O sea Porque hubo errores Falló Y a mí Este falló No me gusta No me gusta Porque Está fallando Voy a ver Una crucecita En el Acá en el pull request Ven Y en realidad Pasaron los test Pasó todo Solamente que La parte De static Analysis No pasó Porque tiró un error La forma de ignorar Ese tipo de errores Es Viniendo acá Al static Y Poner un pipe más Y true Entonces eso va a ser que No importa la salida que sea Va a decir que pasó ¿Cuál es la forma correcta? No poner este true Y hacer que Que todo La Configurar bien El El code analysis Para que Me dé bien ¿No? En nuestro caso Ahora localmente ya había pasado Fíjense que pasó Antes teníamos Más errores Si esa parte del video Se borró Lo que yo hice Para arreglar Algunos errores Fue En el config Agregar Fortify Que está acá dentro De Vendor Laravel Fortify Porque tiraba un montón De errores Como que le faltaba eso Quizá lo que deberíamos Hacer acá Fíjense Está Sanctum Tinker Fartaba Fortify Tenemos Dusk Y tenemos todo el resto De esto Quizá Esto que está acá Los errores que están acá Contract validation Dice Undeclared Method Contracts Validation Habría que ver Este tipo de cosas De donde es que vienen Para poder arreglarlo Bueno No vamos a arreglarlo Después de algún intento Vamos a arreglarlo Porque la verdad que no sé Entonces La forma de arreglarlo Para que no falle Es ponerle El Pipe True Vamos a cometerlo Update config file No me importa El commit acá Porque después vamos a Squasharlo Y Y mostrar algo bien Y vamos a ver Qué pasa Vamos Fíjense Que acá Está todo corriendo Todo perfecto Acá tenemos El project Acá tenemos El Los tests pasando Fíjense Ahí están pasando Todavía le falta pasar Estático de análisis Pero tenemos los tests Estático de análisis Code code Todo perfecto Una cosa que podemos agregar En esta clase Es El Continuous integration Es algo que nos da También Nos asegura De alguna forma Nos ayuda Asegurar la calidad de código Lo que yo puedo hacer acá Es Creo que Era por acá A ver El tema del batch Acá Create status batch Bien Ahí está ¿Ves? Podemos Podemos crear El status batch Este Y Vamos a hacer acá Git Checkout Master Git Pull Git Git Pull Command K Git Checkout Menos V GitHub Actions Batches Y Vamos a meterle Los batches Acá De GitHub Actions En el Readme Ahí está Pongamos este status code analysis Y también pongamos el otro El arable Acá no Acá Y vamos a comitear Ad Bad Hes Push Ah Perfecto No sabía eso Push Menos Uno O sea Automáticamente Perfecto Venimos acá Pull request Debería aparecerme ahora para Create pull request Unloads Y Acá está este cambio Perfecto Add GitHub Actions Batches To the Readme Submit issue Este es el 25 Así que Una vez que pase este Closes 25 Como sé que va a pasar Porque no toque nada de código Delete branch Ahí está Bueno, fíjense Está todo pasando Está corriendo de nuevo Si fallara Acá me va a aparecer rojito Entonces Mirando esto Yo tengo un estado general Del proyecto Bueno, finalmente Parece que anduvo Fíjense que acá Cuando vemos esto El del Codesy Nos dice como una Una calificación Donde A es bueno Lo mejor B Menos C Peor Y así sucesivamente Entonces Nuestro proyecto está en A O sea, como que Independencias y cosas Por el estilo Estamos bien Tiene 63 issues Totales Tiene más que el resto Pero se ve que deben ser Más sencillos Porque por ejemplo Este B Debe ser peor Vamos a mirar adentro A ver Qué cosas nos muestra Esto se puede configurar Mucho mejor Se pueden hacer Un montón de cosas más Lo configuramos Simplemente Para que tengan Una Una aplicación más Y vean Algunas cosas En general Acá Tienen Tienen Algunos grafiquitos De no sé bien Qué cosa Porcentajes de issues A lo largo del tiempo Pero fíjense Acá pueden ver Pedacitos De Categorías De distintos tipos De issues Y Verlos Y ver Cómo fixiarlos Por ejemplo No dice Por ejemplo De docker El app docker file Run apt-get update Delete the apt-get list After installing something Entonces Después de esto Habría que borrar Dice Problematic code Cuando corres esto Lo que hay que hacer Después es apt-get clean Y lo que sea Y les explica El rational Es La best practices De docker In addition Cleanup APT Cache Bla 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 Funciona Mejor Bien Entonces sabemos Que tenemos Una cosa para cambiar Y mejorar No Supongamos que Nos damos cuenta De que realmente Es algo que Está bueno Entonces Vamos a A probar Arreglarlo Para ver Si Mejora un poco La cantidad de issues Lo que voy a hacer Acá Es Venir A la consola CD Projects University My project Voy a hacer un poquito Más de zoom Git Checkout Master Git pull Me traigo la última versión Que es lo de los baches Que habíamos metido Y me voy a ir Al Code Code Punto Vamos a ver acá Ahí está Bien Cerramos todo esto Y vamos A ver Lo que nos decía Esto nos decía Que En App Dockerfile App Dockerfile Después de hacer esto Borremos El código Correcto Sería Clean Y esto Después de instalar Nos hace install Y después de instalar Ok Mete todo en uno solo Perfecto Entonces Lo que puedo hacer Es meter todo esto en uno solo And ¿No? Con un and Con dos and 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 Viene todo esto Con barrita Y me copio este pedacito Y pongo Otra barrita acá Ahí está Entonces modifiqué El app Dockerfile Lo que yo debería hacer acá Sería hacer reveal De esto No Docker Compose Down Docker Compose Compose App Menos menos Build Era Y ahí me va a hacer build up Para ver si funciona Tendría que probarlo Para ver si funciona Vamos a ver que pasa Mientras podemos ir mirando A ver algún otroillo más Que tengamos por acá Puedo mirar por ejemplo Todos los sillos de Dockerfile Que son cosas que vimos nosotros Y que pueden ser Problemáticas Use copy instead of add For files and folders Este está rojito Rojo es peor From add El rationale No requiere add You should always use copy En Dockerfile Best practices Tenemos Este Así que Vamos a usar copy A ver si funciona Voy a venir acá A In a web Sí Copy Vamos a poner este Miremos que otro más tenemos De Dockerfiles Acá language is Dockerfile Pin versions in apt-gin-install instead of apt-gin-install package Use apt-gin-install package version Bien Libpq Bien Este Está en Qué archivito Docker En app, ah ok, justo el que estaba buildeando. "-i", después no voy a estar. "-i", no voy a estar recommends. Ahí está. Y este último dice que lo que recomiendan es piñear las versiones. Por ejemplo, libpqdev tal versión. No libzipdev tal versión. Lo que yo puedo hacer acá, capaz, es ver si acá cuando buildeo... Bueno, fíjense, buildeo parece que están dando. Si acá me dice las versiones. Ese problema vamos a dejarlo, supongamos que lo dejamos. Debería probarlo de vuelta por el tema del behost. Que cambié, pero supongamos que está todo bien. Voy a hacer git checkout-b. Update fix issues docker file. Y vamos a meter todos los cambios acá de los docker files. Este y este, fix docker files issues. Pum. Push. Y subilo. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a suponer que ahora esto se va a dar cuenta y va a correr. Veremos si funciona o no. Pero bueno, fíjense que tenemos un montón de issues más. Podemos ver en PHP tenemos 48 issues. Muchos son de... ¿Cómo es? De código autogenerado, porque básicamente no escribimos nada. Entonces, este tipo de cosas podemos decirle... Bueno, ya lo vi. Ignoralo. ¿No? Este ya lo vi. Es código autogenerado. Y... Ignora este... Este... ¿Cómo es? Este archivo o este issue. ¿No? Podría ignorar el archivo. Por ejemplo, yo sé que este archivo no lo voy a tocar. Vamos a buscarlo. Es autogenerado. ¿No? Y capaz que sí. Capaz que tengo que tocarlo. Capaz que tengo que modificarlo. Entonces, no puedo ignorar el archivo. Bueno, puedo ignorar este issue. Y listo. Ignoro el issue. Listo. Se resuelve. ¿No? Pero lo estoy haciendo a propósito. Yo estoy yendo e ignorando el issue. Vamos a ver si esto... Estoy corriendo en algún pull request. Ah, bien. Acá no. Todavía no. Claro. No hice el pull request. No. Voy a poner pull request. Y crear pull request. Entonces acá... Deberíamos... Ver en algún momento aparecer... El pull request nuevo. Y mejorar la calificación de los sillos. Por ejemplo, podría decir... Bueno, darle error prone. Estos son... El análisis que les decía hoy. De que puede ser potencialmente un problema. Entonces vamos acá y miramos. Bueno, el copy y el run. Justo estos dos. Los arreglamos. O lo menos el version. ¿Por qué es potencialmente un problema? Porque... Acá no leí por qué era. Si dice algo... Algo del tar. Bueno, no importa. Bueno, eso puede ser un problema. Si abuso, copy me en lugar de edad. Y esto puede ser un problema por la versión. Si pongo una versión... Instalo la última versión. Si hay una versión nueva. Instalo la última versión. Rompe la aplicación porque hice lo nuevo, ¿no? O puede haber problemas de seguridad. A ver, miremos. Este ya lo arreglamos. Este. Required external detected. File manipulation are discouraged. ¿Cuál es el issue? Posible uso impropio de las funciones incluidas. Entonces... Bueno, pero yo necesito este require. O sea, lo necesito ahí porque es código autogenerado. Lo necesito. Ignoro el issue. Vale. O ignoro el archivo. Lo mismo acá. To use the function file exist is discouraged. Y puedo ver acá y leer sobre el... Por qué es discouraged. Y puedo agarrar y decir... Bueno, la verdad que esto... El include file... No me interesa. Entonces lo saco para todos. ¿No? Saco para todas las... El resto de las corridas. Ese no se va a analizar más. Bueno, esto es una cuestión de configurar bien... Lo que nosotros queremos ver. Para poder tener los mejores resultados. Bueno, esto parece que no actualiza muy... Muy seguido. Y lo último que podemos hacer... Bueno, hay un montón de cosas más. Pueden analizarlo en su repo y ver. También podemos agarrar y copiarnos el batch. Fíjese. Haciendo clic acá nos crea un pull request directamente para meter el cosa. Es una fantástica. Un... Algo fantástico. Algo de si... Batch... Readme. A ver que hizo. Bueno, se agregó el... Ellos. Hizo todo automáticamente. Una belleza. Que hagan eso. Eh... Squash and merge. En este caso... Es un cambio muy sencillo. No tiene que tener un issue. Necesariamente. Confirma Squash and merge. Listo. Y... Eh... Este pasó. Fíjense que acá... Tengo todos los chequeos acá. Toda la bola. Vamos a meter acá un issue nuevo. Uh... Este no lo cerré. Me olvidé de linkearlo. Estuve medio flojo. A ver si puedo acá linkearlo. Eh... Closes 25. Eh... Que raro. No se cerró. Capaz que el... Bueno. No importa. Si ahora está cerrado. Está linkeado igual. Así que... Eh... Voy a crear un issue entonces. Del docker file. Eh... Fix issues... Issues... In docker... Files. Y... 28. Squash and merge. Closes. Ah... Le puse 28. Creo que le puse mal los corchetitos. Era así. Ahí está. Delete Blanch. Listo. Entonces ahora... Tengo acá. Code Quality A. 35% de Code Cobra. Todo pasando. Una belleza. Y... Si vengo a... Eh... La picancita esta. Vamos a ver si ahora... Está corriendo o no. No... No. No. Capaz en la configuración esta algo. A ver. Análisis. Capaz que esto corre cada cierto tiempo La verdad que no sé Ven acá El log de lo que modifique Porque justo algunos issues de estos Los fixiamos Entonces Habría que ver Si logramos mejorarlo No sé Cómo será, me debe correr Cada cierto tiempo Bueno Acá también les dejamos Algunas referencias para que tengan Hay algunas cosas más Este es el videíto que les decía De Clean Code Podemos buscar algo más Pueden también jugar Por favor pónganse a jugar y a meter Configurar estas cosas en sus repositorios Vieron que todo es bastante sencillo Siguiente, siguiente, ver que funciona Y listo Así que háganlo Para si van aprendiendo Y mejorando también su código Bueno, espero que les haya servido Y nos estamos viendo pronto En las clases Gracias por ver el video